La Asociación de Madres de Abril firmaron este miércoles un marco de colaboración específico con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Azul y Blanco y la Articulación de Movimientos Sociales, esto como parte de la búsqueda y exigencia de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. AMA afirma marco de colaboración específico con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Azul y Blanco y la Articulación de Movimientos Sociales. AMA afirma que está profundizando la cooperación con organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda y exigencia de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. AMA continúa siendo independiente y autónoma y no pertenece a ninguna de las organizaciones con las que firmará los marcos de colaboración específicas. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Azul y Blanco y la Articulación de Movimientos Sociales se comprometen principalmente a no suscribir ningún tipo de acuerdo que obstaculice o pretendan dejar en la impunidad, postergue la demanda de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos de las personas asesinadas y sus familiares. El convenio que firmaron impide a la Alianza Cívica y a otras organizaciones firmantes que lleguen a acuerdos con el gobierno del presidente Ortega y que deje en impunidad los crímenes cometidos desde abril del año pasado. Nos complace firmar este acuerdo de colaboración entre la Asociación de Madres de Abril y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La Asociación de Madres de Abril es un colectivo que surgió de la represión, del uso letal de las fuerzas por parte del régimen que lleva ya al menos 328 asesinados. Son 328 familias que han perdido a sus seres queridos por la obstinación en el poder, por la ambición y por el desprecio del régimen al pueblo y a la democracia. De parte de la Alianza nos hemos comprometido aquí a apoyar las gestiones que haga la Asociación de Madres de Abril, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y por otra parte, el compromiso más importante es que la Alianza jamás va a suscribir un convenio que conduzca a la impunidad. Siempre estaremos firmes en que aquí lo que se necesita es verdad, justicia, reparación y no repetición. Para Noticias 12, Castalia Zapata.